Vagando a la aventura La misma calma quieta de aquella noche bella Ayer para castigo de mi recordación Tan solo está en silencio La ventanita aquella donde con versos locos Rima ahora mi canción Que nadie se entere Que he vuelto a buscarla golpeando la reja Que me oyó cantar y a nadie le digas Que he vuelto a llamarla Y al ver que no estaba me puse a llorar Que nadie se entere Que lo fue golpeado la reja querida Que me oyó cantar Que a nadie le digas Ventanita amiga Que has visto en mis ojos La pena sangrar Tan solo si ella vuelve sin fe y sin esperanza Y ves que tiernamente espera al trovador Entonces ventanita contada de mis andanzas Decirle que no ha muerto en mi querer su amor Pero si en su mirada hay luz y sin esperanza Pero si en su mirada hay luz de otros quereres Y ves que no se acuerda El pájaro cantar El pájaro cantor El pájaro cantor Calla de ventanita Y no quiero que se entere Que he vuelto hasta su reja Que he vuelto hasta su reja Que nadie se entere Que he vuelto a llamarla Que he vuelto hasta su reja Que he vuelto hasta su reja Y al ver que no estaba Me puse a llorar Me puse a llorar Que nadie se entere Que el ojo he golpeado La reja maldita Que me oyó cantar Que a nadie le digas Ventanita amiga Que has visto en mis ojos La pena sangrará La pena sangrará La είpa La pena siga La pena sangrará La pena sangrará La pena sangrará El pájaro cantador